La matemática como tal tiene su requerimiento, uno de ellos es el manejo de la teoría básica para poder entender y resolver los ejercicios prácticos. Otro es una vez que ya maneja la teoría, dedicarse propiamente a la práctica, resolver todos los ejercicios de la guía, así 100% seguro vas a estar de dominar todos los problemas que están presentes en la guía. ¿Qué técnica? Bueno, primero el dominio de la calculadora, la calculadora ayuda de mucho porque recuerden que el examen tiene un tiempo estipulado, entonces la calculadora viene a beneficiar el hecho de, si tenés un problema de manera práctica, por ejemplo un sistema de ecuaciones, solamente introducir los coeficientes del sistema y la calculadora te resuelve prácticamente cuál es la solución del sistema. Otro es meramente dominar técnicas de la matemática, por ejemplo, cómo evaluar que un punto está en una circunferencia, simplemente sustituir las coordenadas del punto en la ecuación de la circunferencia. Entonces, más que todo es, bueno, el dominio de la teoría, de la matemática como tal, y practicar, que desde ya se pongan a estudiar, que aprovechen el reforzamiento que está brindando el Ministerio de Educación, que practiquen, que no dejen un tema sin practicar, que resuelvan los problemas que tienen mayores complicaciones, que vean ellos como tal, los estudiantes, que se sienten y digan, este tema se me dificulta, este también, entonces a eso que se les dificulta, que le dediquen mayor tiempo para practicar. Gracias.